Yo creo que hoy tuvo que haber gozado la gente, a pesar que Nacional no ganó, pero yo creo que la gente se tuvo que ir contenta por lo que vieron. Yo, así como felicito a mi equipo, también tengo que felicitar a Nacional. Así como yo me siento hoy contento por el transcurrir del partido, también tengo que felicitar a Nandarillo. Yo creo que, se lo dije después del partido, fue un partido de finales, un partido de dos grandes equipos y que los dos buscamos el arco. Yo creo que eso fue el análisis que se hizo del partido. Hoy cualquiera de los dos podía haber ganado el partido, porque los dos buscamos el arco. Yo creo que bueno para el fútbol, bueno para nosotros que vinimos sin temor y con esa capacidad y con esa inteligencia de querer venir a buscar el partido. Y bueno, también para Nacional que lo intentó y lo buscó. Entonces yo creo que hoy gana el fútbol, pero yo hablando de mi equipo me gustó mucho. Me gustó porque tuvieron personalidad. No es fácil, hubo un estadio con 45 mil muñecos ahí gritando y yo le vi la personalidad al equipo. La posesión de balón. Hoy me gustó mucho la posesión de balón. Hoy me gustó mucho que el equipo supo hacer transiciones cuando tenía que hacerla, pero también pudo elaborar cuando tenía que elaborar. Entonces, hoy son de esos partidos donde uno dice, bueno, nos llevamos un punto, pero en términos generales me gustó el equipo. ¿Qué me gustó del partido? Hombre, me gustó, repito, la personalidad que tuvo el equipo. La personalidad. Yo siempre digo, no es fácil venir aquí a jugar. Mucho más en los primeros 5, 10 minutos que Nacional nos hizo un gol. Bueno, el gol de Hardland que se anularon y después se nos fueron arriba. Entonces, yo pienso que lo que más me gustó del equipo fue la personalidad que tuvieron para jugar. La personalidad que tuvieron para tocar el balón. Hoy creo que por ahí vi el 56% de posesión por el 44%. Me parece que es bueno aquí en Medellín. Vi creo que 490 pases. No es fácil. Eso me gustó del equipo. Que no perdió la idea. Yo le decía a ellos ahorita, perdimos la esencia de lo que es Millonario hoy. La perdimos en los últimos 7 minutos, 8 minutos. Cuando entró, más o menos cuando entró, bueno, porque ya era sostener 1-2-2. Entonces, pero sin embargo nos paramos bien. Sin embargo, tuvimos y seguimos con la posición de balón. Pero yo pienso que eso fue lo que más me gustó del equipo. Por la tranquilidad y la posesión que hubo hoy y salir a jugar a Nacional mano a mano. Esto es un partido que a veces no tienes tiempo tú ni de pensar. No tienes tú tiempo de meterte en otra cosa. Ese es el minuto a minuto. Y indudablemente que se preocupa uno en el primer gol que le anularon a Nacional. Se preocupa porque ellos entraron muy fogoces. Y nosotros dimos ventaja en ese aspecto. De pronto hubiese sido otro partido con esos goles. Pero yo vi que el equipo se repuso. Yo vi que el equipo se controló. Yo vi que el equipo sabía que estaba cometiendo errores. O supo y se dio cuenta que estábamos cometiendo errores. Y se corrigieron rápido. Y ya después del minuto 10, 12, 15 del primer tiempo ya pusimos el partido mano a mano. Entonces ahí es donde uno ve, yo por lo menos, yo hablaba hoy con el presidente, el doctor Camacho, cuando veníamos en el bus. Y él me decía, profe, usted no se pone nervioso, lo veo que está tranquilo. Y yo le manifesté, yo en estos partidos no me pongo nervioso. Porque en estos partidos nosotros vivimos de que hay tres resultados. Yo no puedo meterme en la cabeza de que hay uno solo. Que si no gano, algo me pasa por la cabeza. Yo sé que hay tres resultados. Y yo soy el primero que tengo que tener la cabeza tranquila hacia mis jugadores. De darle la paciencia y la tranquilidad a ellos para que ellos entren a la cancha. Pero en estos partidos de ida y vuelta, de vuelta y de vuelta, como hoy, la garganta siempre le duele a uno. Porque, y mucho más, que yo soy de las personas que a mí me gusta que dame callar en el banco. Pero, lo repito, lo mismo que dije al principio. Un bonito partido. Me gustó mucho el partido por la intensidad, por la fogosidad, por lo que hizo Nacional, por lo que hizo Millonario. Y yo creo que hoy el gran beneficiado de esto es el público. ¿Y la verdad? La verdad, yo de los ámbitos no hablo. ¿Se equivocan o no se equivocan? Yo no sé, yo no puedo decir, por ejemplo, la falta de Candelo, que esa la tengo aquí. Pero no la he visto para decir que tiene otra amarilla. No la he visto. Pero, en sí, en sí, me parece que fue un árbitro. No sé los goles. Yo no los he visto ni sé si fueron bien anulados o no anulados. Pero, en sí, en sí, me parece que fue un arbitraje tranquilo y correcto. Porque hubo un momento que fue la discusión que hubo con el RIS, que se embolataron los dos equipos. Pero, el resto, yo creo que vimos un partido donde Nacional tampoco quería parar ritmo. Nosotros no queríamos parar ritmo. Y, yo no, la verdad, no lo sentí. Yo no, no, no. La verdad, un arbitraje de esto le da tranquilidad a uno. Son buenos, ellos son buenos, se pueden equivocar. Pero, me parece que hoy no hubo, hoy no interfirió en nada el arbitraje.